Buenos días. Dime, Rubén, ¿qué te parece esta ley? Bueno, yo creo que estamos ante una tesitura bastante evidente. Yo creo que con la aprobación de esta ley que se ha llevado a cabo y que he tenido la oportunidad de estudiar, se pone de manifiesto el miedo que tiene el Estado español y la política en general, la política de no controlar ciertos contenidos que cada vez son más demandados por la sociedad. En realidad, tienen sus televisiones, como por ejemplo esta, en la cual hacen su propaganda, pero además, por cierto, han dicho una cosa que no es verdad en el reportaje. Ya no estábamos en un limbo jurídico ninguno de los comunicadores que nos dedicamos a la información, al entretenimiento en Internet. Existe una actividad económica, a la que yo además estoy escrito, por la que tributo, que es la de productora de audiovisual independiente. Esta ley no pretende introducir una figura tributaria ad hoc. Lo que pretende es echar mano a aquello que de manera racional en otros sectores no se le puede echar mano por parte del Estado, como es a aquellas personas que iniciaron su actividad divulgativa en España, pero por razones X, porque ellos han querido, por lo que sea, se han ido fuera. Y ahora sí que están obligados, si quieren seguir emitiendo su contenido desde España, a registrarse en un registro estatal y a cumplir una serie de obligaciones, entre las cuales está además financiar directamente, junto con el resto de televisiones, Televisión Española, que son 440 millones de euros, que por cierto, ahora mismo, en la situación en la que estamos, paga cada uno de los ciudadanos españoles con 25 euros de su bolsillo anualmente. Por lo tanto, creo que esta ley se podría haber hecho mucho mejor. Te damos la vocación y la oportunidad de hablar, de dar tu opinión sobre una ley y que creo que además queda muy claro. Déjame que salude a Roma Gallardo, que también es youtuber. Roma, ¿qué te parece a ti esta ley, esta normativa? Muy buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, la normativa me parece una aberración, una manera más de, efectivamente, de recaudar, de meter la mano en decisiones que no les deberían de incumbir a ellos, de meter la mano en el control sobre el tipo de contenido, en el cual además apuntan en la propia ley, si se lee, que se debe a que supuestamente se está perdiendo un interés o una fijación por la información que se da a través de los canales de televisión y que el interés de las personas se está tornando a la información libre, a lo que otros llaman, bueno, influencers, youtubers, o como lo quieran llamar, cada uno un nombre que le quiera poner, pero a fin de cuentas es información libre, información de personas que hacen su contenido libremente, que no están sujetas a la financiación, por supuesto, de ningún Estado. Y, antes de nada, me gustaría haceros una pregunta, a los que estáis ahí en el plató, por favor, a los responsables, o a ti como presentador, me gustaría hacerte una pregunta muy concisa. Al principio, antes de entrar nosotros, el programa, acabáis de afirmar, que estábamos en un, nosotros, los influencers, estábamos en un limbo jurídico y que ahora ya no estaríamos en ese limbo jurídico y que tendríamos unas obligaciones. Mi pregunta sería la siguiente, ¿en qué tipo de limbo jurídico estábamos? Y la segunda, ¿antes no teníamos ningún tipo de obligaciones? Yo es que aquí me quiero preguntar, si me permites. María Jo. Bueno, a mí, por rebatir la mayor, llamar, para que algo sea información, tiene que ser veraz y tiene que estar contrastado y tiene que tener fuentes. Por lo tanto, lo que hacen estas personas es crear contenido, que a ellos se les ocurra, que lo vuelcan y se ha acabado. Pero llamarlo información, en mi opinión, no solamente es pretencioso, sino que no es justo. En segundo lugar, naturalmente, naturalmente que hay que poner freno, porque bajo la bandera de la libertad, y todos lo hemos visto, lo que se han articulado ha sido contenidos machistas, sexistas, que difundían las agresiones sexuales como una especie de heroicidades. Y si no les parece mal, vamos, yo creo que como, no sé, impugnen ustedes la Constitución, si quieren, pero en este país, aparte de que la información tiene que ser veraz, hay que respetar los derechos fundamentales, entre los que, por cierto, se encuentra el derecho a la información veraz. Y si a ustedes les parece mal el hecho de estar registrados, de estar registrados para que se sepa quiénes son y qué es lo que hacen, y que se les pueda vetar determinados contenidos, pues ya les digo que están impugnando las máximas fundamentales de nuestra Constitución. Sí, yo consumo mucho YouTube, yo consumo muchas redes sociales, y creo que hay una realidad... También eres muy generador de contenidos. Yo genero mucho contenido, efectivamente, en Instagram, y yo creo que es una parte que no podemos negar. Hay un porcentaje de población que solo ve ya redes sociales, YouTube, Twitch, y no se puede ignorar eso. Y sí que es verdad que creo que la gente que va a legislar, que la gente que va a legislar no conoce bien el tema, y sí que habría que preguntar a todos los sectores afectados. Y sí que, perdóname, María José, que termine, si te parece, si estoy de acuerdo con Roma Gallardo en ese punto, en que no había tan limbo un youtuber, un influencer, etcétera, están dados de alta como autónomos, hasta lo que yo sé, o por lo menos casi todos y deberían, todos facturan por medio de factura, no sé si les pagará YouTube, si les pagará Twitch, cuando te pagan las marcas, etcétera. O sea, yo creo que está más regulado de lo que creemos. Por ejemplo, si hacen un contenido sexual, si hacen un contenido... Pero una cosa, perdón, es que hay una cosa... El mismo YouTube. Hay... Pero un momento... Sí. Lo dejamos a ver, por aclararte. Es que está abierto un periodo de consulta pública, es decir, se ha puesto en conocimiento de la sociedad en su conjunto, de estos señores, de las otras señoras que lo hagan, incluso de nosotros, de cualquiera, la posibilidad de aportar. Con lo cual, no estamos ante una norma cerrada, sino que estamos en ese sentido. Y luego se pueden dar de alta como autónomos, pero no hay un epígrafe... Pero una cosa, es que hay un matiz... Un momento, Rubén, alto de la palabra. Y luego, con respecto a qué facturan o no facturan... Hombre, hemos conocido muchos casos, muy sonados, que se han ido fuera precisamente para no hacer esto. Bueno, pero es legal, si se van a vivir Andorra, están... Bueno, no, pero tienen que tributar... Un momento, que tengo varias palabras pedidas. 20 segundos para Rubén y 20 para Roma, porque tengo que seguir avanzando. Sí, lo que ha dicho la miembro de la mesa, por si no lo sabe, además, dentro del ordenamiento jurídico español supremo, la Constitución, que es una Constitución que establece un tipo de poder oligárquico, no democrático, como han dicho, porque son los jefes de los partidos los que hacen las leyes, las aplican y no man los jueces, fuera de eso... No lo he interrumpido. Fuera de eso, hay dos derechos reconocidos y usted solamente se ha acordado de uno, que es el derecho a la libertad de información. Las personas que son influencers no están sujetas al derecho a la libertad de información, sino al de libertad de expresión, que está estipulado en el artículo 20.1a. Ya, pero es que no es lo mismo tener la libertad de expresarse libremente... No es lo mismo tener la libertad de expresarse libremente a ser un operador que informa, como un periodista, y que está obligado a cumplir con los requisitos de veracidad, que no es la obligación a la hora de emitir opiniones. Para personas que quieren que viviéramos en otros países, con otros regímenes dictatoriales, sí. Emiten contenidos que tienen acceso al público en general, por ejemplo en esta casa y en otras, no se pueden emitir determinados contenidos a determinadas horas. Ni se pueden vertir calumnias, ni se pueden alterar los hechos que se describen. Pero si no se hace otra cosa. Y eso es lo que se trata de evitar. Yo no digo que ustedes lo hagan. Roma, 20 segundos para cerrar. Una afirmación muy a la ligera que acaba de dar la compañera en la mesa es que algunos influencers se irían del país para no tributar, para no pagar. Algunos influencers se van del país legalmente para irse a trabajar a otro país para tributar legalmente dentro del marco fiscal de otro país. Si eso a usted le molesta, debería de fijarse cuál es la causa, cuál es el motivo y quizás trabajar por ahí. El motivo lo sabemos. Lo que no quieren es pagar para la sanidad, la edificación, la banca. Creo que las posiciones han quedado claras. No tenemos más tiempo. Rubén, Roma. Me gustaría acabar de contestarle. Al menos que nos lo encontras. 10 segundos. Roma, por favor. Sí. Atendiendo a la veracidad que dice la compañera en la mesa, a la compañera en la mesa, le puedo demostrar cómo ella no ha sido fiel a la veracidad en más de 15 o 20 ocasiones en sus salidas en televisión y ella no puede demostrar a todos los españoles ni una sola vez, ni un solo motivo, de un solo vídeo. Esta es una denunción legal y sobre todo a su caballero. Me reservo el derecho a ejercer acciones legales por lo que usted acaba de decir. Por supuesto. Creo que entrar en... Perdona, Roma, pero entrar en lo personal... Entrar en lo personal no lleva nunca a ningún sitio ni enriquece ningún debate. Obviamente María Jesús... María José, perdón, podrá tomar las iniciativas que crea ante lo que... Sí, además me llegará a mí la demanda porque soy el abogado de Roma, o sea que estupendo. Y de verdad, porque cuando se entra en lo personal el debate pierde interés. Muchísimas gracias. Yo no soy nada interesante. Muchas gracias. Bueno, pues en breve os vamos a contar una historia realmente increíble.